Y un buen día, la diosa del viento besa el pie del hombre, el maltratado, el despreciado pie. Y de ese beso nace el ídolo del fútbol. Desde que aprende a caminar, sabe jugar. Sus artes marabares convocan multitudes, domingo tras domingo, de victoria en victoria, de ovación en ovación. Yo tengo una anécdota con el Gordo que es muy buena. Nos hacen el penal, Furchi cobra penal para Banfield. Entonces el Gordo agarra la pelota y le digo, Gordo, fíjate porque se tira siempre para la derecha. Porque era muy amigo de él y yo sabía. Y el Gordo agarra la pelota así, no me olvido más. Me mira y me dice, anda para el medio, pucho. Un fenómeno, el Gordo. Un fenómeno, como diciendo que lo voy a errar. Y si se acuerdan, viste cómo entró la pelota, cómo iba él pateando, saltando, miró a ver qué hizo, tic, la tocó y un crack. El Gordo, solamente Garrafa podía patear ese penal con la tranquilidad que lo había pateado. No, el día que era para matar, el día de la final, cuando tuvo la pelota, que los gambeteó a todos, los gambeteó, los gambeteó y no la tocaba, los gambeteó, los gambeteó, los gambeteó. Que lo primero que te sale, lo puteás, viste. Porque así, viste, patea el arco y después te das cuenta que el Gordo era así todo el tiempo, todo el tiempo. Por ahí nos hemos peleado y mal en la cancha y tiró un centro de un gol, le hice un gol y lo fui a abrazar y me sacó diciendo, bueno, me abracé que hace dos minutos nos estábamos peleando. Se acordaba de eso, tenía esos detalles que eran únicos. Y así fue toda la vida y así fue. Garrafa, que guiña un ojito como diciendo, viste, lo esperé y me bajó. La verdad es que el primer momento que vino Garrafa fue una conexión total de amistad y por suerte en él encontré una persona como las que no hay, ¿no? Así que sencillo, un corazón humilde. Él sabía todo, solamente que había que mimarlo un poquito y para eso estábamos nosotros. De la nada te sacaba una jugada o te sacaba un pase gol o te resolvía, no sé, cualquier situación te la resolvía a él. Y si no, y si no podías jugando y hablándole al rival y peleándose con uno y peleándose con el otro. Y así, así fue que se destacó de esa manera porque era algo y en ese momento para la categoría era algo totalmente que no se veía. Era un tipo que nosotros sabíamos que teníamos que tenerlo bien, sabíamos que había que llevarlo para el lado que él iba. Como rival lo querés matar, lo querés matar. Y como compañero, ¿qué generaba? No, y por momentos también, porque a veces él se divertía, pero nosotros la pasábamos mal. ¡Viva, viva, viva, locos! ¡Viva, viva, locos! Música Estábamos en la Mourinho, con los chicos de siempre, de toda la vida. Les pusimos a charlar un día con Pasti también, que estaría bueno vos que sos escultor, hacer un homenaje, algo a Garrafa. Yo me dedico a la estatuaria y surgió la idea de que hagamos el monumento a Garrafa. ¿Ven? 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 ¿Ven a este lado? ¿Ven cómo se va armando? Nos metimos en la vida de él a estudiar, a estudiar más. Hablamos con el Loquito González, con el Aucha Luquetti, vino la mujer, los hijos. Hablamos con mucho de la familia, investigamos muchos materiales, fotográficos, fílmicos, vimos sus jugadas, sus cosas. Metimos bien en la vida de él para entender el espíritu de Garrafa, ¿no? Que no solamente transmitía buen fútbol, sino en la vida real una determinada alegría que se notaba en el alma del jugador. Y bueno, por eso despuntaba esa magia diferente, lo hacía diferente a todo. Era algo especial el gordo, estaba loco. O sea, el gordo estaba loco, hacía cualquier cosa. Nosotros circulábamos alrededor de él. Nos solucionaba todos los problemas. Cuando íbamos perdiendo, la agarraba y te definía. Cuando íbamos ganando, te llevaba la pelota al córner y no se la sacaban. No fue, sino es, y seguirá siendo un referente mágico, lo más cercano al pie de Dios que pudimos tener en Manfield. Para mí, el líder más grande que tengo después es mi hijo. Garrafa, ya sabemos lo que es, es el último ídolo que tuvo Manfield. Garrafa es nuestro Dios. Está allá, pero está en la cancha, juega con nosotros. Garrafa es un héroe, es un mito. Es un ídolo, es un ídolo de potrero. Para mí, el más grande. No tengo muchas palabras para decirte, loco, porque no... Lo veías al chabón jugar y era un maestro. Cómo movía la pelota, la cintura. Jugaba parado el tipo. Héroe de Manfield, un héroe de Manfield. Sería un placer, ¿no? Por eso es que hoy la gente hace este homenaje y le puede contar a sus hijos, que por ahí no lo vieron tanto jugar, quién era Garrafa Sánchez. No. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.